Agradecemos la presencia del doctor Julio Jaramillo, director del hospital Aida León de Rodríguez Lara, de este centro cantonal con quien vamos a dialogar sobre temas inherentes a sus funciones que los desempeña en esta casa de salud. Reiteramos el agradecimiento, doctor, por estar aquí presentes. Coméntenos cómo está funcionando el hospital de Jaramillo. Buenas noches, Juan Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad para conversar. Bueno, el hospital, como siempre, ha estado brindando su servicio a la comunidad, que ya es conocido por todas las personas. Están nuestros servicios en la consulta externa, de manera regular atendiendo. Bueno, hemos tratado en estos pocos meses en los que se me ha encomendado a mí la gestión, de fortalecer algunos aspectos. Y todavía, digamos, es poco el tiempo, ¿no? Como para que pueda tal vez verse, notarse. Espero que se me siga brindando la confianza de parte de las autoridades más altas del ministerio para poder aportar más. Y que en lo futuro tal vez algo bueno pueda dejar en la gestión. ¿Cómo en qué caso nos podríamos decir que usted está dándole más atención, doctor? Bueno, no creo que sea una infidencia. Estamos tratando de fortalecer, por ejemplo, el laboratorio. El laboratorio que la demanda ha crecido bastante, pero la capacidad del servicio no ha crecido en la misma medida. Contamos con dos profesionales que elaboran y que todavía en algunos de los procedimientos para hacer pruebas lo hacen con técnicas manuales. Entonces queremos dar un paso para automatizar los servicios. Estamos tratando de hacer gestiones para contar con equipos de última tecnología que hagan más rápido los exámenes, con total confiabilidad. Y lógicamente que termine ganando siempre nuestro usuario, ¿no? Que pueda contar con un buen resultado y en menos tiempo. ¿Qué está aumentando la demanda de usuarios de los hospitales de Gilón, doctor? Estamos, precisamente el día de hoy, solicité a la compañera del servicio de estadística que haga una recopilación de información para hacer una pequeña evaluación, ¿no? Desde el punto de vista de los datos. Para poder visualizar si es que efectivamente lo que diariamente observamos se refleja en los números. O sea, hemos visto últimamente, sí, una demanda bastante importante. De hecho, el día de hoy todo el servicio de hospitalización está lleno. Está lleno. Tenemos la impresión de que efectivamente hay una demanda bastante importante y vamos a estudiarla para demostrarle los números. Doctor, los servicios que presta el hospital también se anuncian que van a tener ciertos cambios, ciertas reglamentaciones que estos obedecen a algunos aspectos, doctor. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo podríamos explicarlos? Claro que sí. Bueno, debo partir reconociendo que la institución que recibí, que estuvo durante algunos años manejada por la doctora Claus, ha tenido algunos avances, la doctora Claus Alcedo ha tenido algunos avances muy importantes y la intención nuestra es contribuir y seguir avanzando en ese sentido para fortalecer una buena calidad en la atención. Y como usted lo dijo, existen normas y protocolos ministeriales que deben ser aplicados en los servicios de salud. Uno de ellos es lo que se conoce como el sistema de referencia y contrarreferencia. Para esto me gustaría primero hacer una explicación muy breve sobre algunos elementos de carácter teóricos, para que se pueda entender mejor el por qué y cómo es que vamos a hacer la implementación del sistema de referencia. Ya. Sí. A ver, referencia y contrarreferencia nos lo dice, doctor. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el sistema de referencia? Bueno, en primer lugar, hay que entender que nuestro sistema de salud está conformado por cuatro niveles de atención. No sé si podemos ver la imagen. Ya. Muchas gracias. Bueno, en esa pirámide vemos en diferentes colores, se ha intentado graficar tres de los cuatro niveles de atención con los que cuenta nuestro sistema de salud. Los tres primeros niveles son básicamente los niveles donde se resuelven los problemas de salud de las personas. En esa pirámide podemos observar que la base, que es mucho más ancha, corresponde al primer nivel de atención, en donde se resuelven aproximadamente, incluso un poco más, del 80% de los problemas más frecuentes de salud de nuestra población. En este primer nivel están incluidos los centros de salud y los puestos de salud, es decir, las unidades de menor complejidad, que incluso dentro de estos tipos de unidades hay otros subtipos, por decirlo así, ¿no? Centros tipo A, tipo B, tipo C. Luego está el segundo nivel, en donde aproximadamente se resuelven un 15% de los problemas de salud, que corresponden a aquellos que no pueden ser resueltos en el primer nivel. Entonces, en este segundo nivel están los hospitales, ¿sí? Pueden ser los hospitales del día, los hospitales básicos o los hospitales generales. Un ejemplo de este tipo de unidad es nuestro propio hospital, que es actualmente un hospital básico, ¿no? El Vicente Corral está catalogado como un hospital general. Está dentro de este mismo segundo nivel. Entonces, aquí se resuelven problemas como, por ejemplo, los quirúrgicos. Las operaciones, las vesículas, las cesáreas, se resuelven en este nivel. En el tercer nivel... Héctor, me interrumpo, perdón. En este segundo nivel es donde usted manifiesta que está categorizado o podría estar inmerso el hospital de Girón. Exactamente. Actualmente, el hospital de Santa Isabel, el hospital de Pauta, el hospital de Girón, el hospital de Gualaseo, del CICIC, todos son unidades de segundo nivel. Ya. Y en el tercer nivel, decía, están los hospitales ya más complejos, los hospitales especializados y de especialidades. Un ejemplo de un hospital especializado es, por ejemplo, el hospital Baco Ortiz de Inquito, que se dedica únicamente a atender pediatría. Es un hospital pediátrico. Bueno, y a este nivel llega ya un porcentaje menor de las personas con problemas ya de mayor complejidad y se corresponden aproximadamente a un 5%. Por ejemplo, los trasplantes. Nuestro hospital no tiene, las capacidades no es del nivel como para hacer trasplantes. Eso se hace ya en las unidades de tercer nivel. Ya. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque el primer nivel de atención es el nivel considerado como puerta de entrada al sistema de salud. Ya. Es el nivel que se encuentra más difundido. O sea, hay más unidades de atención en todo el territorio. Y cuando la persona, pues, ingresa por el primer nivel, por un problema de salud, si este problema se lo puede resolver en el primer nivel, pues, se lo ejecuta, se lo resuelve, se le brinda todas las atenciones. Y si no puede ser resuelto, ¿no? En esta instancia. Exactamente. Ahí es donde entra lo que le mencioné de la referencia, el sistema de referencia. Si no puede ser resuelto en el primer nivel, a la persona se le refiere al segundo nivel. Un ejemplo. Estamos atendiendo a una señora embarazada y nos damos cuenta que hay algún problema. Por ejemplo, hay estrechez pélvica. Sabemos que eso no va a poder terminar en un parto normal. Va a necesitar cesárea. Entonces, para esa cesárea tenemos que referirla al segundo nivel, en donde hay quirófano y el ginecólogo puede hacer la cesárea. Doctor, es decir, toda persona que necesite atención médica tiene que ingresar necesariamente por esta primera atención. Generalmente alguien dice, necesito, por decir, un dolor de cualquier parte del cuerpo, es decir, necesito un especialista. Uno mismo dice, yo quiero irme a un especialista. Bueno, el... ¿Cómo le diré? Son cuestiones ya de carácteres sociales, ¿no? Bueno, para ser tal vez un poco de memoria, recuerde cómo en los años 80 y 90, en pleno auge del neoliberalismo, las políticas a las que estaba sometido nuestro país, buscaron, entre otras cosas, desprestigiar los servicios públicos, no se le brindó la atención necesaria, particularmente al primer nivel, ¿ya? Tal así que fue generando con el paso del tiempo mucha desconfianza de nosotros como usuarios hacia el primer nivel, en general al sistema público, ¿sí? Pero sobre todo al primer nivel, más bien llevando a la idea de que la atención de calidad estaba en otro lado, en lo privado exclusivamente, y sobre todo de lo privado, solo en lo especializado. Cada nivel de atención, cada grupo de profesional tiene su peso y su valor dentro de un sistema, ¿sí? Y felizmente ahora los procesos, los tiempos que estamos viviendo, buscan fortalecer, retomar aquello que durante mucho tiempo se fue desprestigiando, y me refiero a un sistema de salud debidamente organizado para que garantice que la atención sea la que corresponda a la persona y la que merece.